Muy buenas, discapas y discapos. Bienvenidos un día más al canal de un discapantrefogones y hoy vamos a preparar un dulce de naranja. Se hace súper fácil y está riquísimo. Así que si quieres saber cómo se prepara, no te muevas, que empezamos. Lo primero que haremos será sacar el zumo a las naranjas hasta conseguir medio litro de zumo. Ahora añadimos el zumo a un cazo. Usaremos un colador para colar el zumo, porque no queremos que se nos cuelen ni la pulpa ni las posibles semillas que pueda tener la naranja. A continuación añadimos el azúcar y la maicena. Y a fuego medio iremos removiendo constantemente hasta que la mezcla empiece a espesar. Cuando la mezcla ha espesado y tiene una textura como esta, apartamos el cazo del fuego. Y seguido volcamos la mezcla a un recipiente. Rebañamos bien con la ayuda de una lengua. Y repartimos bien la mezcla procurando que nos quede lo más lisa posible. Le daremos unos golpes para evitar que se formen burbujas en el interior. Dejamos que se atempere y después lo metemos en la nevera un mínimo de 4 horas. Yo lo voy a dejar toda la noche. Cuando ya han pasado mínimo de 4 horas, lo desmoldamos y lo cortamos. Yo lo voy a cortar en cuadraditos. Vosotros cortadlo de la manera que queráis. Por último pasamos los cuadraditos por azúcar y listo. Este sería el resultado de un dulce de naranja súper rico y súper fácil de hacer. Si te ha gustado el vídeo te invito a que le des un buen like, te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Nos vemos en la próxima receta. Adiós. ¡Suscríbete al canal!